El director general de la Policía Nacional Civil dijo que la reducción en los casos de extorsión es significativa en el país. Para el jefe policial esto se debe al trabajo coordinado en esta oportunidad a través de la Fuerza de Tarea Antiextorsiones como un esfuerzo conjunto entre Policía, Fiscalía y con el apoyo de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL. Una alianza muy fuerte con las víctimas, con las víctimas organizadas, de forma que se ha trabajado de manera muy cercana con las organizaciones empresariales de diferentes lugares del país. La FTA está compuesta por alrededor de 25 miembros de la PNC, entre investigadores, analistas oficiales de operaciones tácticas y vigilancia, dos fiscales de la Unidad Antiextorsión y dos asesores de la Embajada de Estados Unidos. Esto ha permitido efectividad en resolver los casos de extorsión. Porcentaje de efectividad altísimo expresado en el 96% de las personas sometidas a los procesos que finalizan con condenas. Acá, a cargo de esta fuerza, han estado los casos más importantes, los casos más relevantes que en nuestro país se han conocido en el tema del combate a la extorsión. A la fecha tenemos, como Policía Nacional Civil registrados, más de 1.400 denuncias hasta el día de ayer por este ilícito, más de 1.700 personas detenidas. Para nosotros es verdaderamente muy importante apoyar los esfuerzos que hacen todos los países de la región. Este es un esfuerzo netamente salvadoreño, es un esfuerzo en que el pueblo salvadoreño, las instituciones salvadoreñas son las que han sufrido a sangre, sudor y lágrimas el impacto de las actividades criminales. La FTA inició operaciones en junio del 2013 en el marco del Acuerdo Asocio para el Crecimiento.